Mi nombre es David Costa Rosa y llevo dedicándome al comercio electrónico desde 2018. Además de ello, soy el CEO de Vipin, un full film en 3PL, un centro logístico que factura cerca de 4 millones de euros al año. Llevo viviendo por y para el e-commerce cerca de 5 años. En todo este tiempo empecé con dropshipping desde China, el cual no te recomiendo y ahora te explicaré por qué. Y a día de hoy me encuentro en un proceso donde estoy más enfocado a crear marcas, porque pienso más en largo plazo. Sin embargo, me pongo en tus zapatos, me pongo en tu lugar y si yo tuviese que empezar con comercio electrónico y empezar a entender el comercio electrónico y a generar ingresos online, no empezaría ni con dropshipping desde China ni con una marca. Te voy a explicar por qué. Si quieres empezar a ganar dinero con comercio electrónico y a empezar a ver que es un negocio que funciona, primero tienes que empezar por los cimientos, no por el tejado. Si empiezas por el tejado, significa que estás empezando por una marca directamente, lo cual es más complicado que tengas éxito y la frustración si fallas es mayor porque el despliegue de energía que requiere montar una marca es mucho mayor que lo que te voy a explicar en breve. Y si empiezas con dropshipping desde China, lo que vas a empezar es por los cimientos, pero vas a construir los cimientos con un material muy poco sólido porque el dropshipping desde China a día de hoy tiene muchísimas fugas y no lo recomiendo para nada, para nada. Porque si empiezas con dropshipping desde China vas a sufrir baneos de las plataformas de anuncios como Facebook y demás, las pasarelas de pago no son nada amigables del dropshipping y un montón de cosas más que no me quiero ahora mismo explayar con ello. Pero lo que la mayoría de la gente no hace es entender los fundamentos del comercio electrónico. Y una vez los entiende, lo que sí que no hace prácticamente nadie y es una lástima es ser disciplinado en este negocio. Es decir, entender que un negocio es un sistema y que para masterizar este negocio, para masterizar la habilidad de vender productos por internet, tienes que hacerlo de manera continuada muchas veces. Tú no vas al gimnasio una semana y te pones fuerte, tú te pones fuerte yendo al gimnasio de seguido y al principio no vas a ver resultados, pero sigues, sigues, te miras al espejo y estás igual, pero sigues, sigues, sigues y no te vienes abajo porque sabes que al final vas a obtener resultados. Yo sé que el final es incierto y al ser el final incierto cuesta más seguir remando día tras día porque sí, el gimnasio es duro, no es nada agradable. Tu primer día de gimnasio vas ahí y no puedes levantar ni 5 kilos, pero tú sabes porque está científicamente demostrado y mucha gente lo ha conseguido, que si sigues yendo al gimnasio obtendrás resultados. Sin embargo, con comercio electrónico en cuestión no está científicamente probado que si todos los días lo intentas vayas a conseguir resultados, pero te puedo asegurar que si haces lo que te voy a contar en este vídeo y tienes un sistema y lo repites todas las semanas de forma constante, las posibilidades de que obtengas resultados son muy altas. Y dirás, ¿y cómo sabes tú eso? Porque yo lo he conseguido y cientos de alumnos y gente que ha visto mis vídeos de YouTube, me han escuchado y les he enseñado mi metodología, también lo han conseguido. Existen muchas formas de llegar a Roma, pero creo que, muchos caminos mejor dicho para llegar a Roma, pero creo que es tu deber el hecho de saber filtrar a quién escuchas y a quién no. Yo no voy a desacreditar a nadie, pero yo te puedo garantizar que lo que te voy a contar funciona. Y de hecho, es que puedes ver mi canal de YouTube, puedes seguir mi trayectoria, puedes investigar un poquito más sobre mí en Internet para ver si de verdad tengo cierta autoridad a hablar o no. Porque hoy en día hablar en redes sociales es gratis y cualquiera puede coger un altavoz y hablar en redes sociales y decir barbaridades y si la escuchas y te lo crees, pues realmente tendrás un problema, ¿no? Entonces, vamos a simplificar todo muchísimo. Para empezar a ganar dinero con comercio electrónico, lo primero, necesitas un producto ganador. ¿Qué significa un producto ganador? Un producto que puedas vender haciendo anuncios de Facebook, que te deje un margen de beneficio y que tenga ciertas características para ser anunciado en redes sociales. Es decir, un producto que pueda generar un efecto de asombro en tus clientes a través de anuncios como vídeo, imágenes y demás. Un producto que no esté disponible en cualquier tienda física. Un producto con características un poco especiales. Como tampoco me quiero enrollar excesivamente con esto porque he hablado cientos de veces de productos ganadores, te voy a dejar aquí un curso gratuito sobre cómo identificar y encontrar productos ganadores de forma gratuita. Créeme que la pregunta de David, ¿cómo encuentro productos ganadores? Es la que más me suelen hacer, pero es la pregunta más fácil de responder porque están por todos lados y existen muchísimas herramientas gratis para encontrarlos. Así que una vez que veas este curso, vas a ver que no es difícil. Importante que me hagas caso con esto. La parte económica es fundamental. No sé el dinero que tienes, pero lo normal cuando empiezas un negocio es tener poco dinero. ¿Por qué? Pues porque eres una persona que empieza un negocio, no tienes ningún tipo de apoyo económico, ni de inversores, ni de bancos. Es muy posible que ni siquiera seas todavía, no estés ni siquiera dado de alta como una figura jurídica. Ni siquiera seas autónomo, no seas una empresa. Desconozco las figuras jurídicas en Latinoamérica como son, pero eres un particular porque acabas de empezar. Es decir, eres un cero a la izquierda a nivel de que no le importas absolutamente nada a los bancos. ¿De acuerdo? Y si quieres montar una marca, necesitas dinero. Y tú ahora mismo, salvo que yo me equivoque y seas un millonario, no lo tienes. Entonces, con la metodología que te voy a contar, puedes empezar con poco presupuesto y puedes empezar a entender el comercio electrónico, a ver resultados y a motivarte. Porque al final yo entiendo que ver resultados motiva. Y una vez que ya ves resultados, ya te manejas con todo esto, posteriormente ya puedes empezar a rizar el rizo, a crear una marca, a arriesgar un poquito más porque tu olfato habrá mejorado. Mira, encontrar productos ganadores es algo que como casi todo en la vida, cuanto más lo hagas, mejor te volverás. Si yo me comparo mi olfato a la hora de buscar productos con una persona que lleva poco tiempo, es muy probable que yo tenga mejor olfato porque yo llevo cinco años buscando productos ganadores. Soy un obsesivo de los productos ganadores. Veo un producto y enseguida le veo el potencial que puede tener. Cometo errores y me equivoco muchísimo, por supuesto, pero me equivoco menos que una persona que lleva poco tiempo. Y es normal, por eso, practicar constantemente buscando productos ganadores es muy importante. Y tener la mente fría. Sigue las características que te comento al principio, que sea único, que no esté disponible en tiendas físicas fácilmente, que tenga algún defecto wow para poder anunciar en redes sociales, que solucione un problema mejor que mejor, pero también que sea barato y le puedas meter al menos 20 euros de margen. Y es muy importante que el producto sea barato. ¿Por qué? Porque es que, repito, tenemos poco dinero y para empezar con poco dinero tenemos que seguir unos pasos lo más seguros posible. No podemos hacer movimientos arriesgados y empezar con un producto que nos cuesta 10 euros la unidad. Por razones obvias, porque si quieres comprar cantidad a 10 euros la unidad es mucho más dañino a nivel de flujo de caja que si compramos cantidad a 1 euro la unidad. Y créeme, y si no lo sabes, te lo digo ya, se puede comprar a 1 euro y vender a 30. Perfectamente. Y mucha gente dirá, madre mía, menudo estafador. Lo siento mucho. Bienvenido al mundo real. ¿Cuánto te crees que le cuesta a Nike fabricar unas zapatillas? ¿Cuánto te crees que le cuesta? Si es que le cuesta nada. Lo que pasa es que vives en tu burbuja y no tienes ni idea y vas juzgando sin saber. Entonces, si eres de esos, hasta luego. No sigas viendo el vídeo. Si eres de los que quieren emprender, sigue viendo el vídeo. Tienes que encontrar productos ganadores baratos y tienes que probar primero el producto sin tener stock. Primero, ¿vale? Primero, probamos el producto utilizando Facebook Ads, ¿vale? Tengo cursos sobre Facebook Ads en mi canal de YouTube también, no te preocupes. Toda la información que necesitas está en mi canal de YouTube de forma gratuita. Así que depende de ti. Si pruebas productos en Facebook Ads sin stock y una vez que el producto está validado, ves que vende, ves que es un producto ganador, automáticamente compras un poquito de ese producto para ahora sí que sí tener stock. ¿Y por qué digo un poquito? Un poquito me refiero 100, 200 unidades. ¿Por qué? Porque la primera compra tiene que ser una compra pequeñita, para no descapitalizarnos demasiado y para ver que efectivamente el producto se sigue vendiendo. Una vez que nos han llegado esas 200 unidades, lo que tenemos que hacer automáticamente es, evidentemente, seguir vendiéndolas y cuando veamos que el producto se sigue vendiendo, compramos otra vez. Yo en este caso ya empiezo a comprar un poquito más, 300, 500, lo que buenamente puedas. Porque muy atento al flujo de caja. Es que al principio no tienes dinero y tienes que ir con mucho cuidado. Y por supuesto, ni se te ocurra ponerte un sueldo. Porque es que emprender es así. El primer año, los primeros años son los más difíciles. ¿Dónde es donde más falla la gente? La gente falla por el hecho de que no es capaz de organizar todo esto. Tienes que probar productos todas las semanas, nieve o truene. David, pero es que probar productos a lo mejor me gasto dinero y no me puedo ir a cenar los fines de semana. Pues no emprendas. Si no estás dispuesto a hacer sacrificios, no emprendas. Emprender es un estilo de vida. No es una moda ni algo súper cool. Es un estilo de vida y tienes que renunciar a muchas cosas para invertir en tus sueños, en tu negocio. Y créeme que si todas las semanas testeas lo que buenamente puedas. Puedes un producto, porque no tienes más capital, un producto. Puedes dos productos, dos productos. Puedes tres, tres. Esto no es un casino. Estás invirtiendo en algo que sabes que puede llegar a funcionar. Y yo te estoy explicando todos los pasos que tienes que seguir para reducir al máximo el margen de error. ¿Qué sucede? Que la mayoría de gente prueba productos a lo loco. Pues de repente un producto que no cumple las características anteriormente mencionadas, pero que se han enamorado de él porque a ellos les gusta. De repente una semana prueban un producto, no les funciona, se vienen abajo y están dos semanas sin probar un producto. De repente prueban en una semana, cinco de golpe, no les funciona ninguno. Y de repente esto no funciona. Entonces, esto también son buenas noticias para ti. Porque quien no abandona nunca pierde. Y la mayoría de gente es muy indisciplinada. Ni siquiera tiene una rutina de, oye, me levanto a la misma hora, pruebo productos a una hora, a otra hora analizo mi página de productos. Es decir, la gente va haciendo a lo loco, con muchísimo desorden. Y esto es un negocio. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Y más adelante, créeme, cuando empiezas a ganar dinero con e-commerce, porque los productos, encuentras un producto que te funciona y demás, a partir de ahí, poco a poco, irás entendiendo más esto de qué va y tendrás capacidades para empezar a arriesgar más. Incluso comprar productos sin prácticamente probarlos, porque ya sabes que vas a funcionar, porque has afinado mucho el olfato. También a partir de que cumplas un año y te puedas dar de alta, pues como empresa, como autónomo y demás, también tendrás beneficios bancarios. Los bancos te darán dinero para poder ayudarte y demás. O sea, a ver si te crees que una persona que facture miles de euros al día, sí, sabe más que tú, pero también tiene más dinero que tú, porque no es un tema técnico de no, yo sé un truco para facturar 5.000 euros al día. No, es que también tengo dinero para poder aguantar eso. Facturar 5.000 euros al día, ojo, hace falta flujo de caja. No, es un tema, digamos, más de caja que técnico. La gente se piensa que a mayor facturación más técnico eres. No, a mayor facturación muchas veces es porque tienes más dinero. Y puedes soportar ese flujo de caja, porque facturar 5.000 euros al día es publicidad más producto por adelantado. ¿De acuerdo? Así que, si de verdad ignoras el ruido de las redes sociales, te centras en lo que te acabo de decir, y a continuación te voy a explicar cómo debes estructurar tus semanas para testear todas las semanas producto nieve o truene, si sigues los pasos que te acabo de decir, y ojo, a continuación te voy a explicar una manera muy sencillita de estructurar todo esto, e incorporas esto como una rutina obligatoria, de obligatorio cumplimiento a tu semana, por favor, quiero que cuando consigas tu primer producto ganador, que será pronto, créeme, me lo pongas en los comentarios. Porque de verdad que se puede conseguir, y de verdad que no es difícil, y la oportunidad que tienes ahora mismo de ganar dinero por internet, ojalá mi abuelo que en paz descanse, o mi padre no, porque mi padre sí que vive de internet, lo hubiese conocido, porque se hubiese ganado años de vida seguramente, y hubiese podido ganar muchísima libertad de movimiento. Muy atento, porque ahora te voy a explicar cómo organizo mi semana de forma muy sencilla para que lo puedas hacer tú exactamente igual. Aquí tenemos un ejemplo de tablero colaborativo, el cual veo esencial que te acostumbres a utilizar desde el principio. Esto es Trello y es totalmente gratis. Al principio, para no rizar el rizo, te recomiendo que sigas una estructura muy simple. Básicamente, lo que te recomiendo hacer es por hacer, en proceso, pendiente de lo que hay, y en este caso lo dejaría estar, porque esto si hay más de una persona que tiene que colaborar, y realizado, y programado también lo dejaría estar. Simplemente yo empezaría con por hacer, en proceso, y realizado. Esto es un sistema de tarjetas que se pueden pasar de un lado a otro cuando vayas avanzando. Cuidadito con cargar mucho la columna de por hacer. ¿Y por qué te decía que simplifiques? Porque si simplemente cuantas menos herramientas metas en tu vida, mejor. De hecho, nosotros en Bipin, a veces hemos pecado de querer meter muchas herramientas, pensándonos que la tecnología iba a hacernos mejorar, y lo que ha hecho ha sido lo contrario. Entonces, yo desde mi punto de vista y desde mi experiencia, te recomiendo siempre simplificar tu negocio a la mínima expresión, con las menos herramientas posibles. Ya en el futuro te podrás ir liando tú, cosa que tampoco te recomiendo, pero de verdad, insisto, empieza con pocas herramientas. Entonces, ¿por qué te decía que juntes Trello y juntes Google Drive? Por ejemplo, aquí tenemos una tarjeta que se llama Producto Corrector de Postura, y aquí podemos escribir lo que queramos, lo que tengamos pendiente por hacer. Y podemos enlazar cualquier archivo de Drive. También podemos, por ejemplo, meter un checklist con cosas que tenemos por hacer. Por ejemplo, añades landing, y vas metiendo aquí, por ejemplo, añades un elemento, fotos, por ejemplo, descripción, reviews, ¿vale? Entonces, vas desglosando la tarea de crear una, de, digamos, de acabar el producto, el corrector de postura en procesos. Es decir, en crear la landing, en crear los ads, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente con esto, Trello más Google Drive, ya vas a tener una mini estructura para empezar a trabajar con orden y sobre todo con un plan. Espero que te haya gustado este vídeo. Si ves que pongo mucha pasión, es que de verdad, es que me gusta que la gente gane dinero. O sea, quiero que haya más emprendedores. Y muchas veces la gente, pues porque está en YouTube y es gratis, es mentira. No, esto es totalmente cierto. Así que nada me haría más feliz que siguieras mis pasos. Recuerda seguirme porque subo vídeos cada miércoles y cada domingo a las 7 de la tarde. Un fuerte abrazo y a darle caña. Chao, chao. Chao, chao.